Dime a ver Dime a ver José, José, Luis me dijo que la mujer tuya te dio un par de pecozones porque tú no querías fregar. José, yo te dije a ti que no le aguante dispararte a esa mujer, no le aguante dispararte. Cuando esa mujer te mire, pone la cara como un perro bulldoze, así me entiendes, para que te coja miedo. Mientras esa mujer no te coja miedo a ti, te va a poner de mojigán, pero eso vuelve que ella te está dando a ti, es porque ella no te tiene miedo, no friegue, no trapee, que los hombres no trapean en la casa ni friegan, eso es de estar cocinando y lavándole la ropa, eso no es para hombres, para eso están las mujeres, ¿entiendes? Yo te entiendo, José, yo sé que tú la amas, pero porque tú la amas, tú no tienes que ponerte de mojigán, eso no es para hombres, el hombre no hace negociación en la casa. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo es lo que yo digo, mi amor? ¿Qué es lo que tú hablas? José, espérate. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo es lo que yo digo? ¿Tú fregaste los trastes? ¿Cómo? ¿Cuál es el traste, mi amor? ¿Pero tú fregaste? Pero tú me dijiste que cocinara, yo cociné. Pero yo te dije que pedí un guineo para hacer la cena temprano, porque yo tengo que salir y los guineos están ahí, tú no lo has pelado los guineos. Mi amor, pero mira. ¿Tú no has pelado los guineos? Mi amor, pero mira qué hora es, está temprano todavía. Yo me levanté temprano, te trafie. Es verdad, me dijiste que fuera el colmado, fui ahí colmado. ¡Párate de ahí! ¡Párate de ahí! ¡Párate de ahí! ¡Párate! ¡Párate de ahí! ¡Vete a fregar! ¡Vete a fregar! ¡Vete a fregar! ¡Vete a fregar! ¡Aaah!